La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos comenta los preparativos para el Carnaval de la Amistad y nos brinda un resumen del Festival Maipú Canta, que fue todo un éxito. Estamos próximos a vivir la fiesta del Carnaval de la Amistad. Este carnaval que este año está cumpliendo unificado 25 años. Y bueno, es un placer estar viendo cómo está trabajando la Comisión para renovarlos también y trabajarlos, sacarlos de la plaza y trabajar en un nuevo predio. La Comunidad Maipú, es decir, el municipio de Maipú ha recuperado lo que es el Paseo Francisco Madero, que son tres manzanas, estaríamos ampliando en espacio a una manzana más lo que va a ser la fiesta del Carnaval, donde va a poder haber una perfecta distribución de lo que son los quinchos y todo lo que es paseo de artesanos, de vendedores, de juegos y un escenario mayor que va a estar ubicado en el centro del predio para que tenga una visión de todos los rincones. Realmente felicitar y acompañar desde mi lugar que me toca como Secretaria de Cultura, Educación y Turismo al Presidente Ernesto Machado y la Comisión, que están trabajando para brindarle a la comunidad los 25 años de la fiesta del Carnaval de la Amistad que Maipú se merece y la zona. Es una fiesta que realmente te ha tomado mucha fuerza al correr de los años. Podemos decir que tenemos comparsas con 35 y 36 años de vida. Es decir, estas fueron las que le dieron un poco el principio y el fundamento a esta fiesta, la creación de estas dos comparsas que tiene Maipú, al Espamá y al Jiberá. Son las que fundamentaron que esta fiesta se llame Carnaval de la Amistad, por la importancia de las comparsas que tenemos en nuestra comunidad. Y esto sé que ha habido muchas conversaciones entre lo que es la fiesta, la organización de la fiesta y las comparsas, para que ambas estén en una noche central que va a ser la del sábado, con el cierre de la banda de Airbag. Es decir, vamos a contar con ese espectáculo muy importante y muy demandado por toda la juventud, podemos decir, zonal, provincial y también, por qué no, de toda Argentina. Había épocas que llegaban desde la Patagonia en combi, en carpas, para poder pasar esta fiesta acá en Maipú. Realmente se destaca por la convivencia que hay, por la armonía en que se vive en esta fiesta. Así que, bueno, acompañar, como es desde la Secretaría, acompañar a la fiesta, a las reinas visitantes y en la noche especialmente de folclore, que es el jueves 4, donde, bueno, la Secretaría de Cultura va a ser el aporte de un gran artista de folclore, que es Luciano Cañete, quien viene de Cosquín directamente para Maipú para cerrar lo que es la noche de folclore, que es una noche tradicional, que tenía su escenario, que se llamaba Hugo Rodríguez, pero en la memoria de todos, por más que pasemos a otro ámbito, ese escenario se sigue llamando Hugo Rodríguez, que fue un músico local muy querido por la gente. Bueno, Luciano Cañete, desde el apoyo de la Secretaría de Cultura, estará aquí en Maipú, en la noche de folclore, apoyado desde el municipio de Maipú. Así es, es el gran esfuerzo de una comisión que organiza durante todo el año diferentes eventos para poder contratar y traer los mejores espectáculos que apoyen esta fiesta, que engalanen esta fiesta, como así también tener que pagar a las comparsas que contrata, por más que sean de Maipú, se contratan para que también las comparsas puedan crecer y subsistir con la cantidad de bailarines que tengo. Estamos hablando de comparsas con más de 200 integrantes cada una. Así que estamos hablando de un nivel muy importante de comparsas, porque tienen pasista, tienen batucada, tienen banda y tienen muchas bailarinas y bailarines, con trajes todos bordados en lentejuelas. Así que realmente un placer estar apoyando y acompañando a la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Así es, Ana Inés, estas tres noches que al final se transformaron en cuatro por la suspensión del sábado, realmente fueron una excelente previa para lo que va a ser la fiesta del Carnaval. La gente dijo que sí, la gente vino, la gente se divirtió, la gente bailó, así que tuvo todos los géneros musicales para escuchar y compartir. Y realmente se vivieron tres noches hermosas de previa para lo que es la fiesta del Carnaval, como así también el espacio que tuvieron las reinas barriales para presentarse en este escenario. También fue un grupo acertado, la gente acompañó. Estamos hablando de que el domingo había más de 2.000 personas en el predio y anoche estábamos rodeando seguro el mismo número. Y el viernes estuvimos con 800 personas en el predio en la noche de rock. Realmente fue un éxito y agradecida del acompañamiento de la gente porque uno lo hace pensando en que le guste a la comunidad de Maipú y que lo pueda disfrutar.